Jorge Cibaja, terapeuta físico y funcionario del área de salud del cantón de Cotobrus de Punta Arenas, dijo que tras la implementación del proyecto Caloi en la zona sur, se comenzaron a trabajar una serie de proyectos para la atención de las personas con discapacidad. Entre ellos se implementa el tamizaje escoliosis. Precisamente, la escoliosis es un problema de salud que causa una curvatura de lado a lado en la columna vertebral. La curvatura puede tener forma de S o C. En la mayoría de los casos no se sabe qué causa esta curvatura. Además, se trabaja en la higiene postural, que busca mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento, y así evitar posibles lesiones, aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral. Esto es por medio de las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, se disminuirá el riesgo de sufrir de dolores de espalda. Bueno, que comenzó el proyecto Caloi cuando fue que estuvo Yike aquí, que fue hasta el 2012 más o menos, el área de salud siempre comprometido con la salud del pueblo, comenzó a trabajar con el objetivo que nosotros siempre entablamos, que era la rehabilitación, enfocada en la comunidad, que es el RRC, ¿verdad? Entonces, se quedaron varios proyectos, como lo que es el tamizaje escoliosis, que es la columna, bueno, con una torcedura. También se está trabajando mucho lo que es la higiene postural y en lo que es la escuela espalda, que es una de los diagnósticos que más se presentan en las consultas médicas. Para continuar con esos proyectos es importante contar con un terapeuta físico, nombrado por la institución, proceso en el que actualmente se trabaja. También un proyecto que tiene a corto plazo es abrir una plaza de terapia física en el primer nivel, en el Cantón, porque no existe. Entonces, todos nuestros usuarios tienen que desplazarse a San José o a Pérez y León, a lugares muy largos, entonces no tiene ningún beneficio para los pacientes. Se espera que pronto esté el profesional para continuar con este y otros proyectos. El beneficio que van a tener, que no tienen que desplazarse muy largo, que ahora por una sesión de una hora que tienen que desplazarse a San José, a Pérez, a Golfito, a Ciudad Cortés, entonces realmente no hay ningún beneficio que tienen. En cambio, ahí lo van a tener a su mano y no solo trabajar directamente lo que son las patologías en sí, sino también lo que es la prevención y la promoción y la educación, que es lo que trabajamos en el primer nivel realmente. ¡Gracias!